Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a este canal. Y bueno, hoy voy a cantar una canción de Roberto Carlos, muy linda. Se titula Concavo y Convexo y bueno, espero que les guste. Y bueno, ya saben, me ayudan al canal, se suscriben, compartan. Vamos ahí. ¡Gracias! Estas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras formas se hallan, nuestras curvas se entallan, en medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal. Y si estás junto a mi coincidencia total, de concavo y convexo. Así es nuestro amor, en el sexo. Este amor de los dos, es locura que trae. Este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal. Y si estás junto a mi coincidencia total, de concavo y convexo. Así es nuestro amor, en el sexo. Bueno gente, muchísimas gracias por ver el video. Y bueno, ya saben, apoyen al canal. En estos momentos está desmonetizado, pero bueno, no importa, ¿no? Ya la visita de ustedes ya es algo muy importante para mí. Así que bueno, espero que les guste y que sigan visitando este canal. Mi nombre es Federico y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.